O mucho cambian las cosas, o finalmente veremos cómo los títulos de Avengoa terminarán confirmando en precios de cierre la perforación del nivel de soporte que presenta los mínimos de 2009 en los 1,5380. Es cierto que no descartaremos el típico movimiento en pullback a la nueva zona de resistencia ante soporte que acabamos de mencionar, pero lo cierto es que el precio se encuentra construyendo máximos y mínimos decrecientes en el medio y largo plazo y así no se puede subir. De hecho, no podemos descartar que el subyacente termine buscando la base de lo que parece ser un canal bajista de largo plazo, ahora los 0,97 euros.